¿Qué es la vida de Mercosur y el campo? Nació cuando yo, Luis Francisco Prieto, ingeniero agrónomo, desocupado. Desocupado, negro, casado, un hijo, un hijo dentro del ámbito de juego, otro de historia para agregar. Pero la situación era esa. Había que salir a pechugar la vida, la patrona trabajaba, gracias a Dios había uno que... Y yo la esperaba con los brazos abiertos, haciendo un guiso de arroz y tomando un vinito, porque viste que el cocinero siempre le gusta acompañar con algo. Así que ese fue el inicio. Y en ese inicio, yo por ahí, no vamos a ser muy largo esto, porque la idea era pasar un video, pero no queríamos entrar en una parte muy sentimental, porque hay historias y hay cosas que uno por ahí se emociona, y estamos grandes ya para emocionarnos. Bueno, vinimos a compartir un momento, yo les agradezco muchísimo el hecho de que ustedes vengan a compartir con nosotros. Para nosotros es muy importante este momento. Están faltando algunos invitados, no sé si la patrona pasó bien la dirección, pero... El tema es que, para terminar el primer razonamiento, cuando uno está en un momento difícil de la vida, la cabeza empieza a trabajar. Y yo escribía, estaba escribiendo por la pared, porque había poco papel en ese momento, andaba escribiendo por todos lados, y había aparecido esta idea, siempre me gustó los medios de comunicación, pero una idea de que el colono, de que el productor, el hombre que trabaja en la tierra, el empresario, el intermediario, es decir, toda la cadena que está ligada al sector de campo, tenga un lugar donde poder contar las cosas. Y humildemente nosotros desde Alem, desde el video cable, que también nos aceptaron, y yo tenía solo la idea, las ganas, pero no sabía, sabía que había que ir para qué lado, pero no sabía bien de qué manera. Y entonces, hablando con la patrona, porque la patrona, viste que siempre la van a un mate, uno puede tener un título, puede tener un montón de cosas, pero la patrona es la patrona. Y hablando, tratamos de encontrar las puntas del ovillo. Y la punta del ovillo del Mercosur y el campo, se llama Carlito Puchino, que está con nosotros compartiendo, después yo quiero que... Como dicen todos los veces, el negro quería hacer un programa de televisión, pero no tenía nada, no tenía nada. Yo lo único que tenía era la idea. Y la profesión que me respalda, por eso siempre le digo a los chicos, tengan, hay que estudiar, hay que hacerse una profesión, porque es una carta de presentación. A veces te ayuda, a veces no te ayuda. Si vos le das una manito a la profesión, la profesión te ayuda. Pero siempre es interesante. Y Carlito me recibió así medio... Ahora después le vamos a preguntar a él cómo fue esa primera idea, pero poca esperanza, porque el negro venía mal de vida, la idea estaba intacta, pero había que ponerla en marcha. El caso es que para resumir, en el mes de noviembre, octubre de noviembre de 1998, arrancamos con el primer programa. ¿Y a dónde fuimos a hacer la primera nota? A Linta. Pues no sabíamos dónde ir. Porque los productores ahora están más evolucionados, llenos de WhatsApp, con mucha comunicación. Pero hace 20 años atrás, cuando vos llegabas con una firmadora, en una chacra, la gente es como que era un poco reacia. Hace 20 años estábamos con el pelo negro, caminábamos más derechito, y andábamos mejor en un montón de cosas, pero la vida es así. Uno va perdiendo fuerza en el camino, pero todavía estamos para dar alguna batalla, por ir medio agarrados del tejido, pero vamos echando. Así que la idea es compartir, disfrutar. Gracias por venir, gracias a todos ustedes por el cariño, a los auspiciantes, al canal, a los auspiciantes, que hay que tener auspiciantes que aguanten 20 años. Y nosotros cuando llegamos, ya a veces nos llegamos en el mejor momento, y siempre con alegría, con un buen recibimiento, y nosotros por eso hoy estamos acá, brindando un producto que después vamos a pasar por televisión, y vamos a cargar en nuestro canal de YouTube, que es Mercosur y el Campo, y con Ricardo Ceci, que se está integrando a la parte de audio, y bueno, acá con la piloto principal, que es Rosy, tratamos de llevar adelante esta empresa que se llama Mercosur y el Campo, y hoy cumple su radiante 20 años, y queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias. ...los pilares de Alem, y queremos que así sea, y vos sos un referente para nosotros en ese sentido. Así que te hago entrega de esta placa a vos, a tu familia, muy merecida. La verdad que dice... Dice ahí, felicidades a la producción del programa de TVN Mercosur y el Campo, por estos 20 años de trayectoria y compromiso, con los productores y colonos de nuestra provincia, Diego Horacio Sartori, Intendente de Alem. Muchas gracias, Marcelo. Muy agradecido. Yo, yo por ahí quería decir algo. Luis es un hombre especial para nosotros, para mi familia, para nuestra empresa, don Leandro también. Vieron que casi todos tienen padrino, ¿no? Padrino, madrina. Bueno, y ahí hay padrinos que te dijeron padre. Y yo siempre le digo a Luis que él es el padrino que yo elegí solo, digamos. Así que, qué bueno es poder compartir con gente que realmente se gana el cariño y se gana el cariño por lo que son, no de otra manera. Así que gracias por todo, Luis. Y estos 20 años son muy bien merecidos y han sido muy bien aprovechados por la gente. Rosy, vos también sos un pilar en esto. Y la verdad que disfrutamos de estar acá. Así que muchas felicidades por 20, 40 años más de Mercosur y el Campo. Muchas gracias, Marcelo. Muy gracias, Marcelo. Y devolverle un saludo con el presidente. Me dijo Diego que él estaba, está con el Bauti, una primera comunión de un hijo, así que era, pero quedamos contentos con la presencia de todos ustedes. Y sabemos que los que no pudieron llegar por algún motivo, si no es por la dirección equivocada que le mandó a Rosy, es por algún otro motivo, así que quedamos contentos de compartir.